Muchas gracias, presidente. No voy a extenderme mucho en la defensa de esta iniciativa, porque creo que, a pesar de lo que sean los votos que hoy se emitan en esta sala, creo que a todos nos debe preocupar y ocupar la preocupación por el mantenimiento de nuestro entorno histórico y nuestro entorno cultural, y vincularlo, además, con la participación y el apoyo al compromiso que muchas asociaciones y ciudadanos han mostrado en defensa de la historia. Son muchos los edificios en nuestra comunidad que se han derruido, son muchos los edificios que se han abandonado y es una gran oportunidad la que tenemos, a pesar de la causa última de estos fondos europeos. También es verdad que la realidad es que es una oportunidad histórica y, en ese sentido, yo creo que es fundamental utilizar los fondos con mesura, con responsabilidad, con coherencia y con responsabilidad histórica. Y es evidente que la ciudad de Nájera requiere de una inversión fundamental, que tiene un enclave histórico en nuestra comunidad y que tiene un patrimonio enorme que aportar y con el que mejorar esa coherencia, esa conciliación entre el Valle de la Lengua y el Camino de Santiago. Somos muchos, los riojanos y las riojanas, que desconocemos en muchas ocasiones el patrimonio que tenemos en nuestra comunidad, pero también hay que ser conscientes de la importancia que el enclave y los edificios en lo concreto tienen. Creo que el Gobierno de la Rioja es conocedor de la importancia que tiene la coherencia y el mantenimiento con nuestro entorno y, por eso, creo que no es acertada la decisión que por parte de una parte del Ayuntamiento de Nájera y una parte del Gobierno de la Rioja se ha tenido con esta ocasión. Y es que yo creo que no cabe duda de que todos los grupos parlamentarios que hoy tenemos representación en esta Cámara somos conscientes de la importancia que tiene darle a Nájera la relevancia que tiene. Y, como está allí su alcalde, creo que eso es importante que sea consciente, que esta no es una iniciativa contra nadie, es una iniciativa para reivindicar la historia y la cultura de Nájera. Y, en ese sentido, creo que también hay que dar valor al importante esfuerzo que muchos ciudadanos y, en concreto, la Asociación de Amigos de la Historia de Nájera han aportado al mantenimiento de ese valor patrimonial. Y ese reconocimiento también a que es un museo que tiene un importantísimo valor histórico en la ciudad de Nájera y que, en muchas ocasiones, por unos u otros gobiernos, ha estado abandonado y que, sin embargo, se ha mantenido por el compromiso de muchos ciudadanos y ciudadanas a nivel individual que han seguido reivindicándolo. Y, por eso, yo creo que utilizar los fondos históricos para reivindicar aún más la historia de Nájera, que todos recordamos, ¿no?, en el mes de julio, cuando se representan esas crónicas nájerillenses, que muchos conocimos ya tardíamente porque no lo estudiábamos en el instituto, no lo estudiábamos en el colegio, pero yo reconozco que la primera vez que fui a ver esas crónicas, aparte de aprender mucha historia, pues me dio ese patriotismo, ¿no?, ese orgullo de pertenecer a esta tierra, a esta reivindicación de esta tierra, pues yo creo que eso es lo que tenemos que impulsar. Y, por eso, he hecho esta introducción, porque creo que es fundamental que esos fondos europeos, una parte de esos fondos europeos, se destinen a reivindicar lo que ha significado Nájera a lo largo de la historia en esta comunidad, en esta comunidad y en otras limítrofes, ¿no?, con aquello de Pamplona, Navarra, todo eso que no se explica. Lamentablemente, en muchas ocasiones, en muchos de los centros, recientemente venían unos estudiantes del Rey Don García a este Parlamento y, además, nos pidieron a todos los portavoces que estuviéramos allí presentes y nos preguntaron cosas y estaban muy orgullosos cuando se hablaba de su ciudad, que es también nuestra, aunque no tengamos mucho que ver con Nájera, pero que, en la medida en que forma parte de La Rioja, es un valor también a reivindicar. Bueno, pues, en ese sentido, yo creo que ese reconocimiento implica también ese compromiso con seguir impulsando nuestra historia y ese patriotismo que algunos pretenden apropiarse, pero que es una patria de todos. Y, en ese sentido, creo que los museos, en su conjunto, también tienen mucho que ver con el edificio en el que están ubicados. Y tienen mucho que ver con el edificio que alberga el museo y el juzgado, que fue construido en el siglo XVIII como residencia del abad del monasterio de Santa María de la Real, que en 1785 se instala en la planta baja del edificio La Botica, farmacia nueva del monasterio, y que forma también parte de ese museo y actualmente se conserva en la portada, recientemente restaurada, de entrada a la botica, con una pintura al óleo, otra pintura en el techo del pasillo central, con el emblema del monasterio y tres medallones con escudos de las abadías, de Silos y Santa María. En 1835, con la desamortización de los bienes eclesiásticos, tanto el monasterio como el palacio del abad pasan a ser propiedad del Estado y el edificio se transforma en cárcel del Partido Judicial de Enájera y juzgado comarcal. Cumplió esa función de cárcel hasta 1979 y aún pueden verse las inscripciones realizadas por los presos en las paredes y sobre todo en las puertas que corresponden al siglo XIX. Normalmente los presos grababan a navajas su nombre y apellidos, la edad, el pueblo de origen, el número de años de condena y la fecha. Como anécdota, a veces también la razón de la condena, que de forma reiterada y según la versión de los presos que allí vivían, era por nada. Eso sigue estando de actualidad en este momento. La más antigua de esas inscripciones, que se puede leer, dice Manuel Díez de Anguiano, año de 1845. ¿A quién le cabe alguna duda? Que esa ubicación del Museo de la Historia de Enájera debe mantenerse allí. Pero no solo debe mantenerse allí, sino que a la hora de abordar cómo vamos a implantar esa conciliación, por la que estoy segura todos reivindicamos y todos apostamos, de conciliación entre el Valle de la Lengua y ese camino de Santiago, junto con toda la historia de Enájera, que seguramente sea una de las historias más ricas de esta comunidad, seguramente porque además allí estaban los más poderosos. Siempre la historia de nuestro país está vinculada casi siempre a los más poderosos. Bueno, pues aunque solo sea para denuncia, digo antes de que alguien me lo diga después, aunque solo sea para denuncia de las condiciones de discriminación que se vivían y esa contraposición que había entre los derechos de los poderosos y los derechos de los humildes, también tiene que verse en ese entorno. En ese sentido, ya anuncio que hemos presentado junto a nuestra iniciativa una enmienda transaccional por la que conciliamos la enmienda que había presentado el Grupo Ciudadanos y que pasa no solo por reconocer el valor que ese edificio tiene para albergar el Museo de la Historia de Enájera, sino también conciliarlo con ese derecho a la participación ciudadana, a que escuchemos a los ciudadanos y ciudadanas de Enájera de cuál es el modelo más apropiado para insertar esa apuesta que conjuntamente haremos hoy seguramente todos en este Parlamento por la reivindicación de Enájera como cuna de nuestra historia y por seguir reivindicando todo aquello que implique mejorar el conocimiento de nuestra tierra y mejorar nuestra tierra como lugar de encuentro, por un lado, y como lugar de llegada de muchos turistas, que cada vez que vienen –esto nos pasará seguramente a todos y todas las que estamos aquí–, y que cada vez que viene alguien por primera vez a nuestra tierra y piensa que La Rioja es una cosa ahí pequeña, que tiene poco o nada que aportar, siempre se van sorprendidos. Reivindiquemos hoy aquí también nuestro patrimonio, reivindiquemos Nájera y garanticemos que el Museo de la Historia significa lo que siempre ha significado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moreno.